¿Qué es el Congreso Brasileño? El capitán retirado del ejército brasileño Jair Bolsonaro, miembro del Partido Social Liberal, el PSL, le dedicó su voto en contra de Dilma Rousseff al coronel Carlos Alberto Brillante, a ver si lo pronuncio bien, Brillante Ustra, falleció en 2015. Y bueno, pues este militar se distinguió porque fue uno de los que torturó precisamente a Dilma Rousseff cuando ella tenía 19 años. Este coronel que fue nombrado general para su retiro fue responsable de cientos de casos de tortura, desaparición y muerte en tiempos de la dictadura brasileña. Estamos hablando principalmente, si bien la dictadura tuvo 20 años en Brasil, la época de mayor represión fue entre los 70, 1970 y 74. Y esa es lamentablemente una de las principales fuentes de inspiración de Bolsonaro. Este coronel al que le dedica su voto, Bolsonaro, era tan, perdónenme la expresión, tan desgraciado, que dentro de los métodos de tortura que tenía, por ejemplo, con las mujeres, era meterles en las vaginas ratones para que confesaran o dijeran lo que los militares querían que decir. Bueno, nada más imagínense y fueron cientos, tanto de muertos, torturados como desaparecidos. Bolsonaro lo que le reprocha a la dictadura militar es que en vez de haber asesinado más, haya torturado. Es un fascista que no populiza, fascista de derecha, aquí habría que hacer esta distinción. El populista no incluye la violencia, el fascista sí, es un antidemócrata, antipolítico, que tiene cero respeto a los derechos humanos, más bien va contra ellos, y que vea en la militarización y en la pena de muerte la respuesta a los problemas de Brasil, podemos sintetizarlos básicamente en corrupción y violencia. Y entre esta serie de problemáticas que tiene Brasil, Bolsonaro incluye a la homosexualidad. En algún momento dijo, hay que golpear a los hijos que muestran esas peligrosas tendencias. Otras frases de Bolsonaro, hay que fusilar a los opositores del PT, a los delincuentes inmorales, los héroes matan. Otra frase, el periodo militar fue un tiempo de gloria para Brasil. Otra frase, prefiero tener un hijo muerto que un hijo gay. Otra frase, mis hijos jamás tendrán una novia negra porque fueron bien educados. Otra frase, es lógico que las mujeres no tengan los mismos salarios porque quedan embarazadas. Otra frase, el gran error de la dictadura brasileña fue no haber matado más. Sobre él, Jesús Silva Herzog, ya hace una semana o dos, si mal no recuerdo, escribió, y lo cito textualmente, decir con soltura las peores barbaridades garantiza la atención de los medios, sean viejos o nuevos. El patán presume que es el único auténtico entre la legión de hipócritas. Expresa las cosas tal cual, sin hacer concesiones a lo políticamente correcto. La agresión es para él la expresión natural de su masculinidad, de su machismo. Tiene cuatro hijos y una hija a la que, según él, engendró en un penoso momento de debilidad. Para Bolsonaro, el ejército va a ejercer el poder nuevamente como símbolo de jerarquía, eficacia y patriotismo, con mano dura, con la que se restablecerá el antiguo matrimonio entre la dictadura y los economistas ultraliberales. Además de misógeno y homófono, homófobo, perdón, es un racista. A una diputada de izquierda le dijo que era muy fea y que por eso no merecía ser violada por él. Terrible, ¿no? Hasta aquí dejo la frase o la cita de Jesús Silva Gerson. Hay que recordar que Bolsonaro ganó en la primera vuelta con 46.1%, ahora lo hizo con el 55% de la votación de los votos. Y Fernando Haddad, del PT, en la primera vuelta tuvo 29% y ahora tuvo alrededor del 45%. Además de estas cualidades de Bolsonaro, nada agradables, bien podríamos preguntarnos, o se tendrían que preguntar en Brasil, ¿qué suma de condiciones dieron para que ganara Bolsonaro? Niveles y motivos de inconformidad, ánimos de revancha y de odio entre unos y otros, simpatizantes y no simpatizantes, percepción y lectura de la situación de inseguridad que se vive en Brasil y, por supuesto, miedo. Aquí esto a veces lleva a que las propias víctimas voten por sus verdugos. En Brasil, hay que decir, más o menos hay 62 mil homicidios por año, algunos dan un promedio de 170 homicidios por día. Brasil tiene más o menos 260 millones de habitantes, pues ahí nos vemos, ahí nos vamos en cuanto a niveles de violencia. Según Bolsonaro, el triunfo del PT, o sea, el Partido de los Trabajadores, llevaría a Brasil a una situación similar a la de Venezuela. En suma, aquí podríamos citar a Ciro Morellama, este escribió en el Universal hace poco más de una semana. Ciro Morellama es un consejero electoral mexicano y él dice, la ausencia de resultados contra la corrupción, la inseguridad y la desigualdad han vuelto el enfado en la democracia en un feroz hartazgo contra esta y sus valores. Hay que recordar que a Bolsonaro a inicios de septiembre le clavaron un cuchillo en el abdomen. Estuvo casi tres semanas en el hospital, por lo que hizo poca campaña o nula campaña, digamos, presencial y sin mucha en redes sociales. De hecho, hay una investigación que se está llevando a cabo en Brasil sobre eso, porque no va a afectar en nada. ¿Cuánta lana le ha de haber metido ahí el sector financiero y las élites económicas que lo apoyan? Aquí, por ejemplo, se habla de que metieron muchísimo dinero en la propagación de noticias falsas en contra del PT. Y aquí hay que decir, es lamentable que haya ganado Bolsonaro por la importancia política que tiene Brasil. Su tamaño demográfico, su tamaño económico, es una de las principales economías mundiales, y su victoria es un durísimo golpe a la democracia. Se suma a Argentina, a Colombia, y aquí, dentro de Brasil, el PT debe de reflexionar y enmendar todo lo que hizo mal. Desde la corrupción hasta la designación tardía de Fernando Haddad, que recordemos sustituyó a Lula, quien por cierto sigue preso y que ya sabemos que ahí, pues, está justamente en esas condiciones por la corrupción que también hay en el Poder Judicial brasileño. Aquí hay que decir que Lula está preso más por motivos políticos que realmente por haber hecho algo, igual que fue el proceso de destitución de Dilma Rousseff, que ya sabemos el Congreso, por un lado, el juicio de destitución contra ella, y la imposición del altamente corrupto vicepresidente de Brasil, Michael Temer, cuyas investigaciones aún no terminan, por cierto. Y también hay que insistir en la sentencia del Poder Judicial, del corrupto Poder Judicial brasileño, que sentenciaron a Lula a 12 años de prisión y que están más que corrompidos porque para nada meritan esas penas tan en Dilma como en Lula. Aquí, pues, nada más habría que ver, por ejemplo, las sentencias que da el Poder Judicial brasileño en donde los juicios constantemente o consistentemente favorecen a los opositores al PT. ¿Qué podríamos decir? Bolsonaro es un peligro, no sólo para Brasil, sino para América Latina en particular y para el mundo entero, al menos de igual o mayor tamaño que Donald Trump. Sobre todo, y hay que tener siempre en cuenta eso, el tamaño económico, político y demográfico de Brasil. ¿Será que Bolsonaro, a partir del 1 de enero, cuando asuma la presidencia de la República, va a cambiar todo el mapa político de América del Sur? Esperemos que no se derrumbe toda la unión que se había logrado de una u otra forma con el UNASUR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!